Saludos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes y que compartamos un poquito de esta palabra del Señor, que es palabra viva. Dos personas lo convirtieron. Cuentan que hubo un muchacho que había tenido una vida bien complicada durante todo, todo su trayecto, que había tenido muchas complicaciones de conversión. Hasta aquí un día fue a un retiro y por fin pudo encontrar el camino hasta llegar hasta Dios, hasta Jesús. Y le preguntaron al final, para el momento de los testimonios, cómo había podido convertirse. Él contestó que para la conversión habían intercedido dos personas. Él que estaba evitando la conversión y Jesús que estaba queriendo la conversión. Es irónico porque nuestras vidas constantemente, día con día, en un proceso de conversión que tenemos tú y yo, usted y yo, siempre actuamos esas dos personas. De mi lado, yo actuando en reversa del Señor, en contra del Señor, queriendo no convertirme, queriendo no dejarlo entrar en aquellas áreas de nuestras vidas. Y Jesús, que día con día, quiere lo mejor de nosotros. Ahora pregúntese usted en su casa, ¿quién va ganando entonces en su lucha? ¿Quién va ganando? ¿Usted o el Señor? ¿Cuáles son sus trampas? ¿Qué trampas se está poniendo? ¿Qué excusas se está poniendo entonces para no entregarse al Señor? Vea lo que dice Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Ahora diles, así dice el Señor Todopoderoso, vuelvan a mí, oráculo del Señor Todopoderoso, y yo volveré a ustedes. Entonces, vean, el Señor nos llama constantemente, está ahí permanentemente esperando nuestra conversión, pero nosotros tenemos que volver a Él y poner de nuestra parte. Lógicamente, cuando involucramos al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestra conversión, lógicamente que vamos a salir ganando siempre. Ahora, una última pregunta que quiero dejarte para que la reflexiones. ¿Quién quieres que gane? ¿Quién quieres que triunfe? ¿Quién quieres que sea el ganador de esta batalla? Hasta la pregunta, entrégate al Señor y echémosle ganas a la conversión entonces. Hasta luego.